Hace dos años y un día Yo soy el nuevo ídolo de Ecuador, Rolando Pinarbote Y esta vez junto a Margarita Luguer Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Ya que le he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al irme mirando de pronto la noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Verde, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Verde, olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Y hoy vuelves arrepentido Perdóname por favor No, es demasiado tarde Vete ya En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontraré Y al descubrir que era toda una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven entre mí Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Verde, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Y este es el sabor manavita Y la sabrosura de Quito Capital del Ecuador Soy Margarita Luque Y Rolando Pinargote Y la sabrosura de Quito Así te pude comprender